Implementan mecanismo en favor de las personas con discapacidad en Chihuahua. Dirige la CNDH recomendación al IMSS por la muerte de un adolescente en el Estado de México. Se reúnen líderes mundiales para debatir sobre temas urgentes de resolución de conflictos. Esto es DH Web Noticias, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Núñez y hoy le presento la información más destacada en materia de derechos humanos. En Chihuahua, la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevaron a cabo una capacitación con organismos de la sociedad civil con el fin de iniciar la implementación del mecanismo de monitoreo sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El mecanismo busca promover, proteger y supervisar eficazmente el reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ambas comisiones buscarán brindar acompañamiento, asesoría jurídica sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y realizar informes y diagnósticos para facilitar insumos a este sector de la población. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió la Recomendación 41-2016 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social por violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud y a la vida, como consecuencia de la inadecuada atención médica a un adolescente de 14 años de edad en el Hospital General Regional Nº 200 del IMSS en Tecamac, Estado de México. La CNDH determinó que hubo negligencia médica, lo cual provocó la muerte del joven, aun cuando esta ocurrió un año después de que el agraviado fue intervenido por un médico que le practicó cirugía de nariz. En este sentido, el organismo recomendó al IMSS reparar el daño ocasionado a los padres del agraviado, que incluye una compensación y se les proporciona atención médica, psicológica y tanatológica, así como diseñar e impartir al personal de dicho hospital un curso integral en materia de derechos humanos. El defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, en Argentina, Raúl Lamberto, participó en la audiencia pública para discutir la tarifa del gas que se realizó en Usina del Arte de Buenos Aires, donde solicitó instruir una auditoría para determinar el costo real del fluido en la llamada boca de pozo y también manifestó su preocupación por la situación de los usuarios no residenciales, para quienes los costos ya están fijados. En la presentación, Lamberto explicó que el material de consulta publicado en la página web de Energas solo se ha presentado un informe que se entiende insuficiente para los alcances de tan importante rubro. Es por ello que consideró necesario que se cuente con una auditoría externa que informe sobre los reales costos del gas en la llamada boca de pozo. La Defensoría del Pueblo de Panamá firmó un convenio de cooperación con el Instituto Latinoamericano del Ombudsman con el propósito de establecer una mutua relación y compartir las mejores prácticas en el control de la administración pública, así como en la protección y promoción de los derechos humanos. En el documento se estipula la participación de conferencias, talleres y cursos de capacitación, así como visitas de estudio y otras acciones animadas en el intercambio de experiencias profesionales y la mejora de la formación mutua del personal. 135 jefes de Estado y de Gobierno y más de 50 ministros se dan cita hoy en la sede de la ONU en Nueva York para el inicio del segmento de alto nivel del debate de la Asamblea General. En su 71ª sesión, el máximo órgano de deliberación de Naciones Unidas centrará su atención en los temas que requieren más urgencia, como es el conflicto en Siria y otras conflagraciones en Medio Oriente y en África, el avance del extremismo y los millones de desplazados por la violencia en el mundo. Las y los mandatarios también abordarán asuntos como el combate y la mitigación del cambio climático y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que cumple un año de haberse adoptado. El proceso de humanización inicia en el conocimiento de nuestros derechos humanos. Le agradezco el favor de su atención y le invito a que nos haga llegar su opinión a través de nuestras redes sociales. Yo soy Aldo Núñez, hasta la próxima.